Música Freno, freno. Para que cuando frenes pare, ¿no? Sí, sí, porque te empuja. La señora acabará ir tirando a mí ya los bajos. No me voy, ¿eh? Me voy porque si la voy. ¡Chica! ¡Chica! Perdón. ¡No sabía que iba a... ¡Uf! 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 ¿Sabes eso? Pero encastado. Aquí nos hemos encastado, finalmente, por la camiseta. ¡Uf! 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 ¡Gol! ¡Uf! justa, ¡gol! ¡Amanton. ¡Gol! ¡F! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siéntame! No, tranquilo, yo recupero Recupero rápido Aqu 사진 ¿Por qué la gente va a hacer? ¿Por qué se le hace? ¡Sí! ¡Es bueno, tu va! Lots de grita ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ah que triste igual se moja ¿Se me fue con esa, pero no? ¿O qué? ¡Eh! ¡Deja el móvil! ¡A tu vez! ¡Ah, si se me fue! ¡F solemos, joel! ¡Sí, Yoel! ¿Qué han terminado? ¡De qué caras de la fiesta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!